Los distintos grupos de trabajo que integran la comunidad del convento San Francisco realizaron una feria en el atrio del mismo. Conversamos con el Fray. Bueno, buenas tardes. Primero, estamos realizando la tercera edición de la feria de artesanos de nuestra parroquia San Francisco Solano, iniciando el mes de nuestro santo patrono. Y bueno, estamos muy contentos por el clima que nos consiguió el señor. Y bueno, estamos aquí con varios puestos, una diversidad, desde comidas hasta artesanías, hasta ropa. Distintos artículos para los niños también. Así que bueno, está bastante variado. ¿Cómo surge la realización de esta feria? ¿Objetivos? Bueno, el primer objetivo es encontrarse. Es generar espacios sociales, de encuentros con el barrio, con la gente, con las familias, ¿no? Y de paso, bueno, vincular a los grupos que están trabajando aquí en la parroquia para juntar algún beneficio, tal vez. Pero lo más importante de vosotros es encontrarnos. Hablemos un poco de esos grupos que trabajan acá en la parroquia, padre. Bueno, tenemos varios, ¿sí? El que está coordinando propiamente este espacio es el Consejo Económico Parroquial, ¿sí? Que, bueno, está Cáritas, está el Grupo de Jóvenes, está la OFS, son varios grupos que actúan en la parroquia que, bueno, que hoy se hicieron presentes para darnos a conocer un poco más en el barrio. Es bueno eso. La verdad que sí. A nosotros nos interesa eso, poner en movimiento la comunidad parroquial, ¿no? Entonces, nos parece una buena oportunidad, ¿no? De vincularnos con el barrio, con las familias, con la gente desde este espacio cultural, social. Usted además se vincula con las familias y con la gente a través de los oficios religiosos. Los recibe y los despide personalmente. Sí, sí. Es una cosa que particularmente me gusta hacer. Así que, bueno, de hecho, estoy viendo ya algunas familias, ¿no? Que suelen venir a las Eucaristías. Así que, bueno, estoy muy contento. ¿Hace cuánto tiempo está en esta comunidad? Un año y medio. Hace bastante poco, pero la verdad que me siento muy a gusto, sí. Gracias, padre. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes.